Oigan, el día de hoy vamos a estarle haciendo reseña a esta crema, a esta, que se llama Ser 100 de Elisabeca y vamos a ver cómo nos va con ella. Aquí ya tengo el cabello limpio, me quité un poquito el exceso de agua y nos la vamos a aplicar a ver qué tal nos va. La cajita es así y vamos a abrirla, vamos a ver qué tal. La verdad que he tenido un rato que quería probar algo para mi cabello porque se siente un poquito seco. Tiene una consistencia bastante ligerita, también tiene un aroma muy ligero y voy a estarla aplicando por pedacitos de medios más o menos hacia las puntas. Es rica en colágeno, cerámidas y proteínas, entre muchos otros ingredientes buenos para tu cabello. Voy poniendo por poquitas para que pueda cubrir todo el cabello. Ser 100 es una mascarilla coreana que promete restaurar tu cabello desde la primera puesta. Ya veremos si es cierto. Cuéntenme ustedes si han probado alguna mascarilla que les haya funcionado muy bien, más o menos para este tipo de cabello. Yo tengo el cabello muy grueso, está bastante poroso y se me esponja muchísimo, muchísimo porque mi cabello es crespo. Ya aquí terminé de poner la mascarilla de medios a puntas, evitando las raíces. Voy a encapsular mi cabello un ratito. En este gorrito que tengo por acá, es una gorrita de baño, tiene un culito de este lado y tiene tela de este. Regresamos en unos minutitos a ver qué tal nos va. Vamos a enjuagarlo en unos minutos. Después de haberlo dejado reposar durante 20 minutos, aclaramos con agua y quedó listo. Me acabo de despertar y quiero que vean estos cabellos. No está nada enredado, nada, nada. Traigo el cabello esponjadito porque me acabo de levantar. Pero se ve con mucho brillito y muy desenredado. Tiene brillo, un brillito ligero, lleno de vida. La verdad es que me encantó. Yo le doy un 10 de 10 a esta cremita. Y bueno, apenas me voy a peinar. De hecho, me voy a hacer algo aquí paradito porque vamos a ir a la playa. Pero me gustó muchísimo. Ya lo voy a maltratar y me acabo de poner el tratamiento. Después me lo volveré a poner otra vez. Pero así es como quedó. Yo tengo mi cabello crespo. Se me esponja mucho porque está muy grueso. Pero así es como quedó el cabellito. Ya voy saliendo casi de los tintes y de los decolorados. Pero así es como va. La verdad, yo le doy un 10 de 10. Se ve el cabello vital. Se ve con brillo. No está nada enredado. Ahorita que me ponga alguna seda o algo así, ya veré cómo es que funciona un poquito mejor. Tengo aquí muchos pelos paraditos porque tengo muchísimos cabellos nuevos que me están saliendo. Pero ya es así como quedó mi cabello. Y esta es solo la primer puesta. Me imagino que el cambio también se va viendo progresivamente conforme lo vamos utilizando. Yo soy Michelle Bascuri y si te gustan este tipo de videos, déjamelo saber en los comentarios. Bye. Adiós. 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 Gracias.